Bueno, vamos, dale. Vamos por medio, guanaco. Vamos. Bueno, muchachos. Vamos a explicar ya que estamos acá en modo tryhard. Ahí elijamos cómo se juega. Tiramos arañita. Tacamos los dos primeros básicos. Y ahora dejamos que taquen la araña. ¿Por qué? Porque nos curamos básicamente con la pasiva. Así de fácil. Elij que tuvimos es un lij dentro de todo bastante mediocre. Así que vamos a perder bastante vida. Porque botulin de mierda capaz. Vamos cañando todo lo que podemos. Tuki. Acá lo mismo. Empezamos con la Q. W. Lo cañamos un poco. Tuki. Tanqueamos los dos primeros. Listo. Tanqueamos tres también si queremos. Listo. Ahí estamos. Y ahora. Acá. Las granitas van a tanquear cuatro básicos. Lo seguimos dando. Tranca palanca. Tuki. Tuki. Lo cañamos un poquito. Tuki. Q. Nos vamos. Listo. Perfecto. Modo humano de nuevo. Venido para acá. W. La misma función. Q. Pum. Y ahora le damos los chiquititos. Pum. Primero los chiquititos para que no rompa la pija. Tuki. A los menores. Kappa. Y ahora le damos al mayorcito. Pum. Matando. Tuki. Lo vamos caiteando un poco también acá para no perder tanta vida al pedo. Tuki. Pum. Pum. Vamos caiteando tranquilo. Tuki. Eh. Pum. Eh. Vamos a modo araña para ir un poquito más rápido. Si ya está en Samano por favor avisen. Gracias. Su jungler un jacks. Ok. Lanca palanca. Modo humano de nuevo. Tiramos todo el combo a la verga. Gastamos a la E si queremos. Pum. Y tanqueamos. Un solo básico acá. Un solo básico. Tranquilo humilde. Porque esto lo vamos a maquiar total. Y todavía tenemos una sola poción. La poción no la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a salir pulvida de la jungla. Pum. Listo. Ahí está. ¿Ves? Perfecto. Y eso es como se juega a Elise de Nerdy muchachos. Espero que lo hayan disfrutado. Chau. Vamos a tanquear a Tom. Yo creo que podríamos pelear acá tranquilamente. Si viene este pelotito nuevo. Ok. Se fue una mierda. Che. ¿Ganamos en medio si venís? Sí. Ganamos en medio si venís. Sí. Mirá, mirá el tarajito este. ¿Qué hace? Tranqui. Tranqui. Vamos dale. Vamos, dale. Vamos a arropar triplica. Pasa. Listo. Guate. Mirá, mirá el tarajito este. Dale, Aferio. La puta que te parió. Mirá vos. La puta que te parió, Aferio. Y se me lo lleva este tarado. Antes de caer al interno. Asistencia. No. Qué larga la felia, men. Bué. Dos horas le gané el drag, amigo. Qué paja. Sí, cuando quiera tirar gancho. No pasa nada. Esperá si querés que haya 40 mil en el cima tuyo, pelotudo. Ay, dios, boludo. Qué tilteo, mira la mierda. Qué bronca, boludo. Está bien, me lo robaron. Pero qué bronca, boludo. Podría haber venido antes de asegurarme. Oh, Sarjax, ¿podés venir, por favor? Voy rotando. Oh. Nice. Oh, se salva. Cuidado con el R. Nibia. Bueno, ven igual. Lo ganamos nosotros al menos. No, la felia estará donde me estaba aquí ando así que. Oh, lol. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No tengo smite, eh. No tengo smite, no tengo smite, no tengo smite. Sácalo, sácalo, sácalo. Lo agrado es asegurar con la voz. ¡Pero sacalo, estúpido! Dale, gasto la keti. Dios, qué tipo tarado el Lautillo. La niña está muerta o no, pero vamos a tirar plaquita. Bueno, ven, sacamos un par de plaquitas. No, nos vemos. No, ya no, no, ya no. No, ya no. Lo quiero que haya topa, Puzori. ¿Qué desperdició TP? Jajaja. ¿Quién desperdició TP? ¿La Nibia o el Coso? El Coso. Vale, ya está hablando conmigo. Con ese stun lo dudo, arre. Oh, ¿la chupaste? Está en la utilo ahí El miedo que tiene de tirarte el town El hijo de puta Tranque, tranque, tranque Estoy llegando igual Oh, el gancho me dio el loco Si moriste vos, amigo, yo no Sorry, pero yo no Ahí atrás, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi Amigo, no lo vi, me cagué todo Qué reflejo igual, eh Aquí lo parió Uy, amigo, ni los maiteos Ni los maiteos, mano mía Intentando tirarme, pero no, mala mía, mala mía La verdad tolía Uf, amigo Lo matamos, brujo O tal vez no Tira a torre, chupo No pensé que venían cinco monos ¡Chac, chac! Bien, ven Alivia viene, eh 4-2-3 para Alivia Lo aguanchuteo Alivia vuelve No pasa nada Buenísimo, amigo ¡Paro, paro! No me jodas, amigo En serio me ponen en este compromiso, amigo En serio Qué fracasado que es, boludo ¿Quién lo soñó ahora? A ver qué va a decir el pelotudo Pedazo de random Tarado No, no lo puedo toxiquear, boludo Pero Dios mío No, no me... What Amigo, what What, cómo sabías Si yo tenía el ping puesto acá No había war Qué lástima, el marrón Ese era un boludo Si no Uy, qué buena ¡Pum! ¡Pum! Agarre, Alivia Estoy con el Jax ¡Pum! 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 Tranqui, 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 tranqui ¡Saxi, atrás! ¡Lo agarré, lo agarré, lo agarré! Ah, no No importa No me mata No me mata Para ser pelotudos, amigo Vamos Perdón, gente Pero me tiltea, boludo Van dos veces que el tarado No quiere venir a los objetivos ¡Tres veces! ¡Tres veces, perdón! ¡Uy, me metió! ¿Tac? Maté, maté acá ¿Me puede ayudar? Estoy acá, coche ¿Tienes? 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 Ahora ya muerto ¡Tienes, ganamos! ¡Bueno! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Qué buen día! ¡Arre! Maté, maté nueve Ahora ya no te tres ¡Veas! ¡Uy, p! ¡Uy, muy lindo! Es primer hoy, loco ¡Clap, clap en el chat, muchachos! ¡Por favor! Buenísima, loco Buenísima Buenísima Dale, spamen, clap, clap No, quiero que spamen, clap, clap Así sigo en Instagram, dale Clap, clap Dale Spamen, clap, clap, vamos Dale, spamen, clap, clap Dale, que te haya una historia para Instagram Quiero que spamen bien, boludo Dale, spamen bien, boludo Spamen bien Colgando de un hilo